Ha llegado el momento de reforzar las defensas del alma. El Padre Miguel Ángel Basalo, de la Parroquia San Juan Apóstol, comparte contigo una cápsula espiritual en Radio Felicidad. Señor de los milagros, Cristo de las maravillas, Señor de Pachacamilla, Cristo moreno, el Cristo morado, tantos nombres para esta manifestación espiritual que forma parte de nuestra identidad peruana. Es una pintura, que duda cabe. No tiene la perfección de una obra de arte de Miguel Ángel, Rafael o Leonardo da Vinci, pero está tocada por la mano de Dios. Pero ojo, antes de profundizar en su historia, recuerda que la auténtica devoción al Señor te debe llevar a una mejor comunión en la misa dominical y a una siempre más grande caridad y ayuda al más necesitado, donde también está Cristo. Acompáñame para conocer esta devoción misteriosa, milagrosa y maravillosa. Sobre el misterioso pintor del Señor El historiador Rubén Vargas Ugarte, en su libro Historia del Santo Cristo de los Milagros, un antiguo documento del monasterio de las Nazarenas, acreditaría que para 1651 la imagen ya estaba pintada, realizada como pintura al temple. El nombre del autor, se sugiere, sería Pedro de Alcón o Benito, según Raúl Porras Barreñechea. Sabemos que él solo pintó el Cristo crucificado. Posteriormente, se le añadirían el Padre Eterno, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen y Santa María Magdalena. En su escrito, El Cristo imborrable, el doctor Ramón Mujica Pinilla, señala que el autor sería un humilde esclavo de Casta Angola, quien pintó la imagen de un Cristo crucificado en la pared del galpón donde se reunía su cofradía. Pachacamilla era un lugar absolutamente pobre que se usaba para albergar ahí a los esclavos, a los indígenas, donde habían corralones, y en este lugar humilde es donde decide el Señor manifestar su prodigio. La zona había tomado este nombre de Pachacamilla porque unos 100 años antes que los esclavos ocuparan este barrio, el encomendero Hernán González había trasladado ahí a los indígenas que vivían en el antiguo santuario prehispánico de Pachacamac, en la costa de Lima. Ojo, es falso sugerir que los indígenas o los esclavos revivirían sus dioses bajo el culto a Cristo. Así no es. Es Cristo quien suscita esta devoción explicando a través de su sagrada imagen que Él es el verdadero y único Dios. Nosotros, al contemplar la imagen, no pensamos en Pachacamac, sino en Jesucristo, el Verbo encarnado, quien con su pasión, muerte y resurrección nos abre las puertas a la salvación. El 13 de noviembre de 1651 a las 2 y 45 ocurrió un terrible terremoto que estremeció Lima y Callao. Pero, cosa curiosa, en el barrio de Pachacamilla, las paredes incluso de esta cofradía de adobe se derrumbaron, pero no se cayó ese débil muro de adobe donde estaba este Cristo pintado. Y empezó a correrse la voz de que era una imagen tocada por Dios. Posteriormente, aproximadamente en 1670, Antonio de León, un vecino prominente de la parroquia de San Sebastián que padecía terribles dolores debido a una metástasis en el cerebro, fue comunicado por una esclava sobre el Cristo Moreno y sus milagros. Este ya había agotado todos los recursos médicos, humanos posibles para sanarse. Acudió a la imagen y milagrosamente es curado. De ahí se dedica su cuidado y culto. Pero con el pasar del tiempo, también este lugar de reunión que debería tener un respeto por la imagen del Cristo crucificado empezó a socializarse mucho, a ser ya ocasión más bien de encuentros sociales que de encuentros espirituales. Por tanto, el virrey manda a borrar la imagen. El virrey, conde de Levos, don Pedro Antonio Fernández de Castro. Y entonces ocurre otro milagro. Entre el 6 y el 13 de septiembre de 1671, se conforma un comité especial para borrar la imagen. El primero en intentar borrar la imagen fue un pintor indígena de brocha gorda que al momento de subir por la escalera hacia la imagen comenzó a sentir temblores y escalofríos, teniendo que ser atendido. Intentó de nuevo proseguir con su tarea, pero al subir otra vez fue tal su impresión en la imagen que bajó raudamente y se alejó asustado del lugar sin concretar el encargo. Entonces, un segundo hombre se acercó a la imagen pero algo vio en ella que le hizo desistir de rasparla. El tercero fue un soldado real de ánimo más templado que subió pero bajó rápidamente explicando luego que cuando estuvo frente a la imagen vio que ésta se ponía más bella y que la corona de espinas verde de su color se tornaba más viva y radiante. Ante la insistencia entonces de las repetidas los repetidos intentos por borrar la imagen ya la gente manifestó su disgusto y comenzó a protestar. En vista de ello y de estos acontecimientos el virrey y el vicario Esteban Ibarra autoridad eclesiástica porque había fallecido el arzobispo decidieron revocar la orden y se autoriza el culto. Luego de una visita del virrey y su esposa ante este Cristo milagroso se levanta una ermita provisional y el 14 de septiembre de 1671 fiesta de la exaltación de la cruz y año en el cual la Santa Rosa de Lima se le declara santa se celebra la primera misa oficial en la ermita. Un último intento por sacar la imagen de allí y trasladarlo a un lugar seguro fue la gestión del párroco de San Sebastián que quiso trasladar el mural a dicha parroquia pero no se concretó. Se cuenta ojo con lo que te voy a decir que al intentar levantar el muro los adobes a manera de ladrillos se destraban pero la parte donde está el Cristo no se desmorona como si estuviera hecho todo de fierro. Con temor y respeto se deja el lugar donde la mano de Dios había dejado dicho con este gesto aquí y no en otro lugar se guardará mi culto. Días después de tan memorable celebración la Santa Misa se nombra como primer mayordomo de la entonces ermita del Santo Cristo de los Milagros a Don Alemán. Una persona que interviene muchísimo para asegurar el culto al Señor de los Milagros es Sebastián de Antuñano nacido en Vizcaya en 1653 fue el máximo benefactor por un voto hecho en España llegado a Lima se dirigió en 1684 a la ermita del Señor de los Milagros y mientras contemplaba la Sagrada Efigie se cuenta que repentinamente sintió que el Señor le iluminaba su mente y una voz interior le susurraba con claridad Sebastián ven a hacerme compañía y a cuidar del esplendor de mi culto. Puesto de rodillas entonces le ofreció el servicio incondicional hasta el final de sus días. Después del pavoroso terremoto de 1687 Antuñano tuvo la idea de sacar en procesión una copia fiel del Cristo de los Milagros. Siete años más tarde Antuñano sintió cercano el fin de sus días y habiendo hecho testamento el 17 de diciembre de 1716 con todos los auxilios de la iglesia falleció en la noche del 20 al 21 de diciembre del mismo año a los 64 años de edad estando al servicio del Cristo de los Milagros por 33 años. Ojo sus restos reposan en el Templo de las Nazarenas. Habíamos referido a otro nuevo terremoto efectivamente pues el 20 de octubre de 1687 a las 4 y 45 de la mañana un terremoto que duró varios minutos arrasó Lima y el Callao teniendo una réplica a las 6 y 30 de la mañana derribando la ermita edificada en honor al Cristo y otra vez sorpresa general la pared de la imagen del Cristo crucificado quedó nuevamente en pie y entonces es como te había contado hace unos instantes que Sebastián de Antuñano ordena que salga por las calles de Pachacamilla una copia al óleo del Cristo del Sagrado Mural. luego el recorrido del Cristo de Pachacamilla se irá constituyendo los días 18, 19 y 28 de octubre y finalmente su último recorrido procesional se realizaría el primero de noviembre para salirle Santuario de las Nazarenas e ingresar al monasterio donde estas santas madres nazarenas carmelitas descalzas le cuidan y velan por el esplendor de su culto un dato interesante es que el 21 de septiembre de 1715 el Cristo de los Milagros es declarado patrono jurado por la ciudad de los reyes contra los temblores que azotan la tierra quedando oficializado a partir de esa fecha su culto en Lima y ya allí se le conoce como el Señor de los Milagros de las Nazarenas pero no podemos terminar esta historia sin hablar de Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo una mujer santa nacida en Guayaquil en 1646 quien había recibido un encargo de fundar un beaterio al que denominó Colegio de las Nazarenas por la devoción a Cristo Nazareno al Cristo de la Pasión pero luego de múltiples fracasos se traslada a la zona de Pachacamilla que Sebastián de Antuñano le deja en herencia incluyendo la bendita efigie del Señor luego entonces se funda el que es ahora el monasterio de las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas oficialmente inaugurado el monasterio el 11 de marzo de 1730 siguen los sucesos y el 28 de octubre de 1746 se registra el peor terremoto ocurrido en Lima y Callao Callao fue destruido por un maremoto y la imagen quedó como siempre en pie entonces cada año el 28 de octubre sale el Señor de los Milagros recordando que Él nos ampara y protege la ciudad mientras le rindamos culto a Cristo en la Eucaristía en la Santa Misa mientras pidamos por los sacerdotes por la Iglesia el Señor nos protegerá porque le dejamos a Él que nos bendiga nunca nos apartemos de Él el Templo de las Nazarenas fue edificado por decisión y apoyo incondicional del entonces Virrey Manuel Amad y Juniet y entonces se inaugura en 1771 cabe resaltar que la idea original fue de Micaela Villegas conocida como la Perricholi quien era devota del Señor de los Milagros y un día visitó la ermita hasta ese entonces y al verla en lamentable estado decidió levantarle un templo digno para su culto y entonces mueve al Virrey a que haga un templo digno del Señor ¿Por qué el hábito morado? ya te voy dando algunas capsulitas espirituales para que veas que importante esté esta devoción al Señor de los Milagros la madre Antonia Lucía del Espíritu Santo cuenta que estando una noche en oración vio que el Señor vestido con su túnica morada llevaba a ella la túnica le cortaba las trenzas de los cabellos le ponía esa túnica la soga al cuello la corona de espinas en la cabeza y le dice mi madre ha dado su traje de pureza para hábito a otras almas y yo te doy a ti mi traje y hábito con que anduve en el mundo estima mucho este favor que a nadie le he dado mi santa túnica y volviéndose esta sierva de Dios se vio vestida de Nazarena en el testamento en el testamento de la madre Antonia fechado en 1709 se sugiere que ella ya vestía la túnica morada en 1677 o 1678 cuando ya residía en el primitivo Beaterio del Callao cuando sale el señor en andas a espaldas está la misteriosa imagen de la Virgen de la Nube la historia cuenta que en 1696 el obispo don Sancho de Andada y Figueroa de Quito estaba enfermo y desahuciado por lo que el pueblo de Guápulo de gran devoción a la Virgen María decidió organizar una novena por su salud una procesión del rosario salió camino a la catedral el 30 de diciembre y de repente una imagen de María apareció formada por las nubes tal como se aprecia en la pintura el obispo que está arrodillado rezándole es este obispo don Sancho de Andada y Figueroa cerca de 500 personas fueron testigos del maravilloso hecho mientras el obispo se curó repentinamente el pueblo católico del Ecuador rinde su tributo de amor a María con esta vocación fue incorporada esta imagen como homenaje a Antonia Lucía del Espíritu Santo desde el 20 de octubre de 1747 el himno el himno al señor de los milagros ha sido compuesto por Isabel Rodríguez Larraín Pendergast que fallece el 28 de abril de 1991 himno maravilloso que nos toca el corazón podríamos hablar de muchos milagros ya para ir terminando como el de la resucitada una mujer víctima de una fuerte catalepsia que tenía una rigidez cadavérica todo estaba en orden para su entierro y según ella se dio cuenta de su estado y advirtiendo el peligro que corría empezó a encomendarse a Dios y a sus oídos llegó la versión de la procesión la música de la procesión que pasaba por delante de su casa y pidió con gran fervor al Cristo Moreno la libre del peligro en que se hallaba la iban a enterrar y alcanzó a dar signos visibles de que aún estaba con vida con lo que se salvó de ser enterrada viva y el último dato curioso que te doy es el del misterioso turrón y delicioso turrón de Doña Pepa se dice que a finales del siglo XVIII una esclava de nombre Josefa Mar Manillo Pepa empezó a sufrir parálisis en los brazos esto hizo que la liberaran de la esclavitud pero a la vez esta enfermedad no le permitía trabajar para su propio sustento a sus oídos llegaron rumores sobre los milagros del señor de Pachacamilla y entonces se encomienda a él y se llega a sanar en agradecimiento creó un dulce dedicado al Cristo Moreno en la siguiente procesión del señor de los milagros Josefa levantó el turrón en señal de ofrecimiento cuando regresó a su pueblo de Cañete la esclava contó que Cristo la había mirado sonriendo mientras que bendecía la ofrenda desde ese momento en adelante Doña Pepa Josefa regresó a Lima para ofrecer su turrón en las procesiones a los fieles y esta tradición pasó de generación en generación hasta el día de hoy bautizando el turrón como ya sabemos de Doña Pepa ahora en múltiples manifestaciones riquísimo turrón tradicional de esta época muchas cosas han quedado en el tintero pero te he tratado de contar así con cápsulas y cápsulas lo más resaltante para mí respecto a esta devoción en este tiempo que se me permite dar este podcast pero recuerda que si deseas profundizar más en estos temas puedes seguirme buscando Padre Miguel Ángel en Instagram YouTube y Spotify escribe a Radio Felicidad o a mi buzón para que yo trate temas de tu interés encantado de ayudar y antes de despedirnos acuérdate siempre de rezar por las almas del purgatorio los fieles difuntos nuestros seres queridos reza conmigo dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua por la misericordia de Dios el alma de nuestros seres queridos y la de todos los fieles difuntos descansen en paz amén que te bendiga Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por tu atención y hasta la próxima cápsula espiritual la cápsula espiritual con el Padre Miguel Ángel Basalo llegó gracias a Audio Player